Lala ya no está Ya se fue, tómate la coca Olí Lala ya se fue el chin Tómate la coca Tómate la coca Tómate la coca Tómate la coca Ven, ya se fue, tómate la coca Ahí está la coca Dame la coca, trámela, ahí está Córrele Ya se cachó Tómate la